Bien, hoy vengo a hablaros sobre los productos pre-entrenamiento. Como ya sabéis yo soy un friki de los pre-entrenamientos, me gusta mucho el tema de la suplementación y desde hace años vengo buscando un suplemento que me ayudara a mejorar mi rendimiento deportivo y lo que ocurría es que en el mercado todos los suplementos pues contienen o bien cantidades insuficientes de los compuestos activos que son eficaces para la mejora del rendimiento deportivo o bien contienen sustancias que no tienen un efecto agudo, es decir, que al consumirlas no te producen un efecto inmediatamente y por lo tanto no tendría sentido introducirlas en un pre-entrenamiento o bien pues estas sustancias en España no estaban permitidas y por lo tanto pues muchos de estos pre-entrenos tendrían que comprarse en el extranjero. Entonces ahora voy a explicaros qué compuestos, qué suplementos y en dosis para mí en mi opinión según la ciencia pues tienen más sentido para meter en un pre-entrenamiento. Entonces a causa de esto he decidido formular un producto pre-entrenamiento, bueno más bien dos versiones de producto pre-entrenamiento, una versión con estimulantes y una versión sin estimulantes para que a esas personas que quieran entrenar por la tarde o bien que son muy nerviosas y se excitan demasiado a causa pues de la cafeína pues puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces qué dosis y qué sustancias hemos metido en este pre-entrenamiento pues os las explicaré a continuación. En primer lugar metemos cafeína. La cafeína la conocéis todos, es un estimulante que facilita digamos lo que es la transmisión de impulsos nerviosos entre neuronas y hay una amplia evidencia de que esta sustancia entre 3 y 9 miligramos por kilogramo de peso produce un aumento del rendimiento deportivo por diferentes motivos tanto aumento de fuerza, aumento de potencia, reducción de fatiga y retraso de la aparición del cansancio. En segundo lugar hemos decidido introducir rhodiola rosea que es una planta con propiedades adaptógenas que ha demostrado reducir significativamente tanto la fatiga como la aparición del agotamiento. En tercer lugar queríamos introducir una fuente de colina y puesto que todas las formas de colina pues digamos que están capadas pues decidimos introducir la citicolina. ¿Qué haría la citicolina? Pues aumentar e incrementar los niveles de acetilcolina en el cuerpo y la acetilcolina pues tiene un papel clave en la neurotransmisión cerebral. En cuarto lugar lo que hicimos fue introducir upiricina A y la upiricina A hace que la enzima encargada de la degradación de acetilcolina pues se inhibe y de esta manera al introducir una fuente de colina y al introducir una sustancia que inhibe la degradación de la acetilcolina pues conseguimos aumentar exponencialmente de forma sinérgica los niveles de acetilcolina en el cuerpo y de esta manera conseguimos un aumento de la concentración y una reducción de la fatiga central. Y por último hemos introducido hipericina que es una sustancia que se encarga de la degradación de diferentes enzimas es decir es la inhibición enzimática de unas enzimas que se encargan de la degradación de diferentes catecolaminas como pueden ser las Mao como pueden ser las Compt y otras enzimas que se encargan de la degradación tanto de las catecolaminas como la noradrenalina, dopamina y adrenalina. Entonces de esta manera al introducir una sustancia que inhibe las enzimas que se encargan de degradarlas aumentamos exponencialmente las catecolaminas y el efecto producido a nivel central es muchísimo mayor. Y en último lugar hemos añadido extracto de pimienta negra con la patente Bioperina para aumentar la biodisponibilidad de todas estas sustancias y así potenciar su efecto. Entonces este producto se tomaría pues entre 15 y 45 minutos antes del entrenamiento pero sí hay que matizar una cosa y es que este producto pues como cualquier preentrenamiento contiene diferentes sustancias que están expuestas a taquifilaxia. Esto quiere decir que generan cierta tolerancia es decir que es necesario aumentar la dosis con el tiempo para que te produzca el mismo efecto y por lo tanto lo interesante sería utilizarlo pues en los días puntuales en los que vamos más cansados en los que tenemos pues nuestro grupo muscular más rezagado o nuestro entrenamiento más fuerte o bien lo que podríamos hacer es ciclar el producto por semanas es decir realizar por ejemplo tres semanas de consumo continuo y un descanso pues de una semana. De esta manera volveremos a conseguir recuperarnos de esa tolerancia y producir mayores efectos y hemos hecho una versión sin estimulantes especialmente diseñada para aquellas personas que no toleran bien los efectos de la cafeína personas muy nerviosas que sufren de ansiedad o bien también para las personas que sí que consumen habitualmente cafeína pero van a hacer un entrenamiento pues a última hora de la tarde y entonces para mejorar el descanso y no impedir que no duerman pues no se le ha introducido cafeína a esta versión de este pre-entreno y y y y